Estás viendo las superestrellas de la lucha libre. Dale like a WWC, página oficial en Facebook, y síguenos en WWCPR en Twitter. Continuamos con superestrellas de la lucha libre. Domingo en este tremendo encuentro en progreso, el latino dorado y yo bravo contra el baboso de Zig Zabank. Y qué ignorante es este José Herrera y Aver Durán. Le hablé de la bolsa, de los huevos de Pascua, y salieron despavoridos a buscar sus huevos que están en la bolsa, que yo les deje en sus vehículos, mientras tanto llevándole a las incidencias de este gran encuentro. Y se no fue anoche, a camino a la gloria se lo perdió. Más detalles en el Wizard. Analiza y mientras tanto continuamos con este encuentro. Vemos al latino dorado y yo bravo ahí, demostrándole a este Zig Zabank, que viene a probar suerte aquí al Consejo Mundial de Lucha, que es mucho más superior en mente, en físico y en disciplina. El latino dorado y yo bravo, un hombre que se ha destacado aquí en Puerto Rico y en las diferentes compañías donde ha militado este señor. Un hombre que merece todo mi respeto. Vemos ahí que está llevando la mejor parte de este encuentro en este momento, haciéndole la vida difícil a Zig Zabank, que empieza a que, no sé, tratando de intimidar, lo que sí, con ese que se voy a coger, que se voy a hacer esto. Mira, tipo, no va para ningún lado, te está enfrentando a un luchador hecho y derecho. Y dicho sea de paso, luego que se acabe este encuentro, salgo corriendo para el lechón de la piedra escrita en Ayuya. Obviamente hoy voy a ser el invitado especial allí, en Ayuya, allí para los de mis amigos allá del lechón de la piedra escrita. Sigue la acción sobre el cuadrilátero. Vemos todavía el latino dorado y yo bravo, quien sigue haciendo lo que le da la gana ante Zig Zabank. Y el árbitro de este encuentro es el que lleva el control del mismo, el árbitro Ángel Facho, uno de los árbitros ineptos que hay aquí en el Consejo Mundial de Lucha, que lo he denunciado a lo largo de mi tiempo que llevo aquí, en esta compañía, en WWC. Si yo fuese el árbitro, otro fuera el cantar, pero nada, así son las cosas en Puerto Rico. Por eso es que estamos en este gran deterioro de la sociedad que estamos viendo. Vamos ahí, sigue la acción sobre el cuadrilátero. Se está tratando de alargar el cabello al lado, yo bravo, y le aló el cabello de una manera descarada. Y el árbitro Ángel Facho no hace nada para evitar esa marrullería, esa asquerosidad, esa puertá que acaba de hacer Zig Zabank. Alte este señor, un hombre serio, el latino dorado, Joe Bravo. Bueno, ahora se recupera el latino dorado, Joe Bravo. Obviamente un hombre que reúne su ritmo cardíaco, pero es recibido con golpes completamente ilegales, con el puño solado de parte de este Zig Zabank, que ahora le aplica un tremendo lazo, vaquero, muy bien aplicado. Otro lazo más, muy bien aplicado, que entendemos que Joe Bravo tiene que tratar de recuperarse, buscar ese segundo aire, porque si no, este Zig Zabank podría salirse con la suya, si sigue con la marrullería y tramposoría, con la que está haciendo a lo largo de este encuentro, y tremendo el power slam, muy bien aplicado de parte de Zig Zabank, y ahora está haciendo la señal que entiende que se va a llevar la victoria. Hay que estar muy pendiente el latino dorado, Joe Bravo, quien está recuperándose un hombre que obviamente voy a él y pago doble. Vamos ahí, se le zafa el latino dorado, y le aplica tremendo el castigo. Esto podría ser todo. Vamos a ver ahora, pero no, Joe Bravo quiere seguir castigando a este señor Zig Zabank, y ahora lo está preparando, entiendo yo, para una super suplex desde la tercera cuerda, y tremendo el golpe. Entendemos que eso podría ser todo. Zig Zabank no tiene nada que buscar enfrente del latino dorado Joe Bravo, aquí haciendo mis comentarios objetivos y verticales, porque eso es así, dos más dos son cuatro, y este señor va a parecer, pero vimos cómo Zig Zabank aló por el cabello al latino dorado Joe Bravo, y lo sacó de balance, se lanza y tremendo el rodillazo que hace blanco el latino dorado Joe Bravo, buscando el corteo, uno, dos, ay mi madre, lamentablemente, bueno, vamos una pausa, y continuamos. Loco de la poza, la amenaza Brian se enfrenta a The Precious One Gilbert.